Hola, muy buen día tengan todos y todas ustedes. Me encuentro en la tienda de Walgreens para realizar la compra con el PERC de la semana que me tocó. El PERC que me tocó es gasta $45, te van a regresar $8 en Walgreens Cash Reward. Tenemos oferta en P&G de gasta $20, recibe $5 en Registry Reward. Pero yo aquí no voy a estar metiendo los productos del P&G ya que es estar tratando oferta a ver cuáles productos funcionan. Yo me voy a estar animando productos que son ofertas de la semana. Por si tú eres nueva, estas ofertas que te voy a estar platicando son súper sencillas para que utilices este PERC. Si eres nueva, te recomiendo muchísimo copiar la oferta tal cual, darle click a los cupones que te comento para que no te falle la oferta. Si no eres nueva, pues te voy a estar, recuerda, poniendo el video de las ofertas de la semana para que elija los productos que tú obtengas a mejor precio o que necesites en tu casa. Y de esa manera, pues tú eliges cómo hacer esta oferta con este PERC. Bueno, ¿cuáles son los primeros productos que yo me voy a estar llevando? Estos son los productos del Opium Planet. Opium Planet tiene una oferta, aquí no está marcada en mi tienda, pero aquí te la voy a estar mostrando. Productos del Opium Planet están a comprados, te van a regresar $5 en Walgreens Cash Award. Esta oferta la puedes pagar con cualquier recompensa, la puedes hacer en tienda y también online. Pero pues vamos a hacerla aquí, ya que voy a estar utilizando Catalinas para pagar menos de la bolsa. Recuerda, tenemos que llevar $45 adicional para esta oferta y estos productos. Tenemos este buenísimo cupón de $9 cuando compramos dos, ¿ok? Entonces, nos vamos a estar llevando. Yo los productos que me voy a estar llevando son mascarillas porque, bendito sea el señor, tenemos shampoos. Entonces, yo me voy a estar llevando estas mascarillas que dice que repara el cabello. Estas también entran dentro de la oferta. Si quieres saber cuáles son los productos que califican en esta oferta, te vas a ir al circular de tu aplicación. Y en la parte de aquí donde dice buscar, vas a presionar y vas a poner Love Beauty and Planet. Love Beauty and Planet presionamos aquí y aquí nos va a estar mostrando la oferta. Elegimos y cuando elegimos, aquí en la parte de abajo nos va a estar apareciendo todos los productos calificantes. Si te fijas, aquí están las mascarillas. Entonces, vamos a elegir las mascarillas, $9 dólares y tenemos el cupón que califica para las mascarillas. Así es que yo sí me voy a estar llevando dos mascarillas, ya que como te digo, shampoo y acondicionador sí tenemos ahorita en casa. Entonces, nos vamos a estar llevando estos dos productos. Recuerda, compra dos, nos van a regresar $5 dólares en Walgreens Cash, adicional al gasto $45 que tengo del PERC. Chequen sus tiendas porque hay liquidaciones en muchos productos de belleza y más en estos productos de la marca de Walgreens. Estos que son wipes desmaquillantes están por $1.99, adicional compra dos y la tercera gratis. Estas son las que están participando, estas también que están aquí. Yo me las voy a estar llevando porque mi mamá las utiliza y estas siempre que viene de viaje, pues ella se las puede llevar. También acá hay otras, pero estas están un poquito más elevadas. No es mucho, pero pues sí es diferencia. Estas están por $2.99, también están a compra dos y la tercera gratis. Así es que pagarías $5.98, sí, $5.98 por tres paquetes y de igual manera los demás. Así es que checa muy bien en tu tienda si tienes esta liquidación, si te gustan estos productos porque pues están a compra dos y la tercera gratis. Entonces, mira también estas, estas están a $1.99, compra dos y la tercera gratis. Así es que aprovecha estos productos que de hecho, mira aquí está, compra dos y la tercera gratis, precio regular $7.99 y están por $1.99. Siguientes productos que nos vamos a estar llevando son los productos de Dove. Aquí tú tienes muchísimas opciones, no quedan a tan buen precio, pero yo los voy a estar metiendo con el gasta $45. Productos de barra, productos también de estos Party Wash que son los nuevos y también estos. Estos son las botellas grandes de 30.6 onzas. Estos te están quedando por $10. Adicional oferta de Dove. Compra dos, te van a regresar $3 en Walgreens Cash Reward. Todos los que te mostré tienen precio de $10. Para los productos tenemos este cupón. Ten cuidado en esto porque tenemos este cuponcito digital. Aquí te lo voy a estar mostrando. El cupón digital es de $5 cuando compras dos. Este es para Body Wash y para barra. También el cupón califica para estos. Pero si tú quieres comprar estos productos, también hay un cupón de 4 en 1. Yo te recomiendo darle clip al de $50 para que tengas mayor descuento. Así es que bueno, ¿cuáles son los productos que vamos a estar llevando? A mí la marca Dove no es mi favorita, les soy sincera. Como que el olor me gusta más de Olay, pero estos productos se los doy a mis papás. Entonces nos vamos a estar llevando productos de Dove. Estos productos de Dove tienen el precio de $10. Yo me voy a estar llevando estos dos. Me voy a estar llevando los originales, ya que no sé cuáles les gusten a mis papás. Nos llevamos los que son originales. Estos tienen el precio de $10. Entonces nos vamos a estar llevando dos. Voy a tener que mover otra vez siempre mi termo de agua. Es el que anda aquí estorbando. Nos vamos a estar llevando dos paquetes de Dove. Estos dos paquetitos tienen precio de $10. Adicional para estos productos, ya te enseñé el cuponcito digital. Tenemos este cuponcito digital. El que yo te voy a recomendar que le des clip es este, de 5 en 2. Así es que estos productos, si tú quieres hacer la compra sola, serían en $2.20. Descuenta $5 en 2. Tu total a pagar en tienda $15 con cualquier recompensa. Pero la tienda te va a estar regresando, perdón, $3 en Watergreens Cash. Quedando tu oferta por $12 o $6 cada uno de tus paquetes. Como esta oferta a mí sí se me hace en lo personal que está un poco elevada. Yo la voy a estar agregando nuevamente con el gasto $45. Ok, entonces ahorita vamos a ver cuál va a ser el total. Bueno, ya llevamos nuestros $45. Nos pasamos un poquito más, pero vamos a ver. Aquí tenemos los productos de Love Beauty and Planet. Serían $18. Más los productos de Nivea que son $10. $10. Más, aquí están los productos de Dove. Que en los Dove son $20. Estamos llevando $48. Aquí ya llevamos el gasto $45. Cupones que vamos a estar descontando. Recuerda que en Nivea no tenemos cupones digitales. Yo aquí voy a estar agregando Catalinas para pagar menos. Pero para productos de Dove tenemos un cupón digital de $5. Y para productos de Love Beauty and Planet tenemos un cupón de $9. Nuestro total a pagar en tiendas serían $34. Esto es mucho. Como te menciono, yo lo voy a estar disminuyendo con Catalinas. ¿Qué me voy a recibir? Primero, $8 en Walgreens Cash por gastar $45. Siguiente, me va a estar regresando Love Beauty and Planet $5 en Walgreens Cash Award. Adicional, Nivea me va a estar regresando $5 en Walgreens Cash Award. Y también los productos de Dove me van a estar regresando $3 en Walgreens Cash. Quedando mis 6 productos por $13. Dividido en cada uno de ellos. Cada producto me va a estar costando por $2.16. En lo personal se me hace un excelente precio más que nada por los productos de Dove y también por los Body Wash de Nivea. Ni digamos estos productos de Love Beauty and Planet porque tienen un precio de $9. Así es que de $10 a $9, $2 se me hace un excelente precio. Así es que vamos a pagar nuestros productos y ver cómo nos va con nuestra compra. Adicional a mi compra que es oferta de la semana utilizando el perk. Esta va a ser en otra compra, ¿ok? Voy a estar llevando los productos que te comenté que estaban en $1.99. Nuevamente estos los usa mi mamá, yo no los uso. $1.99 compra dos y el tercer gratis. Así es que voy a estar pagando $3.98 por... Aquí llevo $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces voy a estar pagando $6. Sí, voy a estar pagando $6. Así es que serían... Son $9. Serían $6 por $1.99. Llevo puros de $1.99. Me da el total de $11.94 dividido en $9. Cada uno de los productos me va a estar costando $1.32. Se me hace muy buen precio porque como te digo están en liquidación. Si quieres te comparto aquí el código de barras. Estas son para las blancas. Aquí está. Si quieres tomarle una captura de pantalla son estas. También tenemos estas que son las azules. Aquí está. Y aquí te las voy a estar mostrando el código de barras. Así es que si quieres buscar en tu tienda esas son... Y estas, mira. Estas. Estas sí dice que son para desmaquillar. Estas. Aquí te comparto el código. Estas también están en la misma oferta de compra dos y una gratis. Y están por $1.99. Así es que voy a estar haciendo compras separadas. Esta primero y esta después. Esta va a ser pues comprada, se podría decir, personal. Pero si tú quieres buscar estos productos porque los utilizas, aprovecha porque tienen buenísimo descuento. Bueno, aquí te voy a estar mostrando la compra que hice con el gasta $45. Aquí están los productos de Nivea. Dos por $10 dólares. Los productos de Dove. $10 dólares cada uno. $20 dólares en los dos. Aquí están los productos de Lopi and Planet. Dos por $18 dólares o $9 dólares cada uno. Yo utilicé tres Catalinas. Dos de cinco y una de cuatro. Aquí están mis dos cupones. Nueve y cinco. Mi total a pagar $20 dólares más impuesto. ¿Qué recibí? Recuerda que estoy aplicando el gasta $45. Así es que no puedo usar Walgreens Cash Reward. ¿Qué fue lo que recibí? Aquí está sin problema $21 dólares en Walgreens Cash Reward. Eso que significa que yo voy a tener $21 dólares disponibles para mi próxima compra. Entonces, ¿qué fue lo que me dio? Me dieron $5 dólares por comprar dos productos de Nivea. Me dieron $3 dólares en Walgreens Cash por comprar productos dos de Dove. Y comprar dos productos de Lopi and Planet me dieron $5 dólares en Walgreens Cash. Todos estos productos y esta compra me está dando Walgreens Cash Reward. No me está dando Registry Reward. Así es que si quieres cambiar Registry Reward por Walgreens Cash, esta es una muy buena compra. Adicional, me está regresando el gasta $45. Recibe $8 dólares en Walgreens Cash. Es por eso que aquí yo estoy recibiendo $21 dólares en Walgreens Cash Reward. Por las ofertas de la semana, adicional por el perk que yo tengo. Si tú tienes un perk impreso, lo puedes combinar con el perk digital. Y de esa manera vas a obtener hasta quizás tu oferta totalmente gratis. Pero a mí no me han dado ninguno ni me he encontrado otro. ¿Ok? Entonces, aquí también te voy a estar compartiendo de los productos en liquidación que encontré. Que estos son los productos de productos desmaquillantes Wipes. $1.99, compra dos, el siguiente gratis, compra dos, el siguiente gratis, compra dos, el siguiente gratis. Yo me traje nueve, pagué seis, tres me quedaron gratis. Mi total a pagar $11.94. Esta es una compra personal que te la quise compartir por si tú utilizas estos productos. Te voy a estar compartiendo el código de barras nuevamente por si no los viste en el video. Aquí está uno. Este es el código de barras para estos productos que son los limpiadores de maquillaje. Estas son las blancas. Encontré también estas que son las azules. Aquí te comparto el código de barras. Hazle una captura de pantalla por si quieres checarlas en tu tienda. Y también, aquí te voy a estar mostrando. Déjame ver dónde están las otras. Porque creo que son otras blancas que me traje que no dice Makeup Remover. Estas. Estas son. Estas que están aquí. Aquí está. Te voy a estar compartiendo el código de barras. Aquí está. Así es que si tú quieres comprar estos tres productos en mis tiendas están por 1.99. Si tú los utilizas, los quieres comprar, pues adelante porque tienen muy buen descuento. Precio regular es de 7 dólares y 99 centavos. Así es que es un muy buen descuento. No están al 90 por ciento, pero sí han de tener un 80 por ciento. Entonces, cualquier duda que tengas relacionada a cualquiera de las dos ofertas que te mencioné, házmela saber aquí en comentarios. De igual manera, siempre te invito a que nos regales un like, ya que de esa manera nos apoyas mucho en el canal. Y también te invito a que compartas el video para que más gente sepa ahorrarse con estos buenísimos cupones digitales. Y más que nada con las recompensas que nos van a servir para pagar productos futuros o en nuestras siguientes compras. Que tengas excelente y muy bonito día. Muchísimas gracias por haber visto este video. Me despido. Bye, bye.